Falsa doctrina. Dime una falsa doctrina. Estás ahí falsa doctrina. Dime una falsa doctrina. Nombres de Jesús responda. Falsa doctrina. Estás ahí. Responde sí o no. Nombres de Jesús. Dale información. Entra a mover la mente. Tú me respondes. Mueve la cabeza hacia arriba, hacia abajo. Sí. Hacia arriba. Sí. No. Nombres de Jesús. Responda. Dime una falsa doctrina. Estás ahí. Mueve la cabeza con más claridad. Casi no entiendo. De buena falsa doctrina. Estás ahí. Falsa doctrina. Estás ahí. De buena falsa doctrina. Estás ahí. Mueve la cabeza con más claridad. Falsa doctrina. Nombres de Jesús. Ok. Falsa doctrina. Lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová. Dios. Quieres un demonio de falsa doctrina. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú entonces? Nombres de Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres un demonio que tiene que ver con una falsa doctrina? ¿Quién eres tú? Eres un demonio que tiene que ver con una falsa doctrina. ¿Correcto? Bien. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? ¿Quién es la verdad? Ok. ¿Quién eres tú? Engañador. Mentira. ¿Quién eres tú? Engañador. ¿Eres un demonio que tiene que ver con una falsa doctrina? Relacionado con una falsa doctrina. ¿Quién eres tú? Tú todavía tienes derecho legal sobre esta mujer. Derecho legal todavía está ahí. Tú todavía tienes derecho legal de estar ahí. Está muerto. Todavía está ahí. Esta mujer. ¿Tienes o no tienes? ¿Quién es? ¿Quién está así? ¿Quién está así? Ahí vas a responder. El nombre de Jesús. Responda. ¿Tú todavía tienes derecho legal sobre esta mujer? ¿Derecho legal? Ok. ¿O sea que no tiene derecho legal sobre esta mujer? ¿Ya? ¿No tiene derecho legal sobre esta mujer? Ok. Porque antes de irte, demonio, en nombre de Jesús. Y tú respondas. Porque tú me buscas para la iglesia. Para las iglesias hoy en día. Aunque la palabra ya lo dice. Pero vas a dar un mensaje tú a las iglesias. Sobre todo a los filas de la iglesia. Para que abran los ojos. De la falsa doctrina. Las cosas de los engañadores. Tú tienes que ver con la iglesia. ¿Dónde esta mujer se reúne? Lo puedes sustentar. Ante el tono de Jehová Dios que dice la verdad. ¿Tú ahora un demonio de alto rango? No. ¿Ustedes engañan a mucha gente en iglesias o? ¿No? Mucha gente. ¿No te controlan mucha gente en iglesias o? las falsas doctrinas, ¿no? Especialmente, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo ustedes trabajan en esta iglesia? De mucha manera, ok. Olvida la pregunta. ¿Tienes algo tú que decirle a la gente? ¿Tienes algo tú que decirle a la iglesia? ¿Tienes algún mensaje tú que decirle? Ponte en paz con el Señor Jesucristo ahora, mi Señor Jesucristo, ¿no? ¿Tienes algo tú que decirle a la gente? Te estoy grabando este video ahora, y lo voy a colocar a internet. ¿Tienes algo tú que decirle a la gente? Que sigan a Cristo, ¿no? No al hombre, ¿no? Que sigan a Jesucristo, que sigan a su palabra. Que sigan a Jesucristo, que sigan a su palabra. Ok. Ok, bueno. Vete a esta morir ya. Espera ahí, esta morir ya, esta morir ya con su la verdad. Por ahí, en nombre de Jesucristo va a para siempre. entonces yo le pido perdón a Dios por ese pecado por estar en una iglesia no es sana doctrina por ustedes engañadores que hay ahí cosas ahí, vénse ahí para siempre vete ahí demonio te vas a tu demonio tu reino no se da ningún demonio en esta mujer en nombre de Jesús, fuera ahí en nombre de Jesús fuera de esta mujer, fuera desocúpala totalmente fuera del nombre de Jesús fuera fuera fuera, totalmente se acabó se ha traído usted en este amor, se acabó se me queda libre se me queda libre de esa falsa doctrina te llevas todo el trito de mentiras de engañadores, de confusión te llevas a todo tu reino de ahí te vamos a quedar libre en nombre de Jesús fuera de todos en nombre de Jesús fuera de ahí todo fuera hermano hermano ¿cómo está hermano? ¿cómo está ahora? ¿cómo se siente? bien ¿cuánto es su experiencia? ¿cuánto es su experiencia? mi experiencia es ahora en estos eventos ¿qué pasó? siento paz debemos de seguir a Jesucristo y tener más atención a las iglesias que vamos a la doctrina que recibimos debemos de orar por ellos también y no debemos de seguir a los hombres el hombre se sigue siempre cuando el hombre sigue a Cristo a su palabra debemos de seguir a la iglesia que nos congregamos siempre cuando la iglesia sigue a la palabra sigue a Cristo ¿correcto? o sea lo digo para explicarle a la gente de decir no sigue al hombre ¿ok? durante la liberación el proceso de liberación ¿qué sentió ahí? sentí que muchos espíritus malignos se iban los pude ver como se iban ¿los pudiste ver? ajá bueno ahora vamos a seguir grabando en el segundo comercial en el segundo salimos